las cosas que casi son el futuro y el presente nfts y metaverso te alegras de que se han ido a tomar por el culo esto ya nadie habla este cero a cien y de cien de cien a cero sí sí es como ha pasado de todo el mundo el futuro tal y ya es como cero de hecho cuando a mí me llegan ya promos que son juegos que tienen nft me lo esconden antes me antes me llegaban las promos y me decían si nft está el futuro metaverso pero ahora no ahora es como que me esconden el lo de nft por un lado por no sé qué al final oye pues si un nft o no te lo dicen si lo mira en su web mira que es un juego nft ya como que no se ha funcionado tú hiciste tus vídeos y hablaste de ello no de forma positiva no no acabas de entenderlo no sé no no acabas de pilar por ejemplo el formato nft ya no sólo aplicado a videojuegos hablaste en general de los nfts sí y tú no lo pillabas lo pillabas lo entendías pero no le veías utilidad para comprar eso correcto yo no veía ese ni a nivel artístico siquiera le veía yo sentido pero y ya a nivel informático menos todavía porque yo lo analicé también desde un punto de vista ya informático y digo es que no le veo lógica no le veo sentido eso no debe tener la propiedad de algo para mí no para ti no es la propiedad para mí no tener un link que y para un abogado que hable tampoco lo que pasa que me dijo que ahí es que digo depende no porque hay obras que sí que te dan el derecho cuando compraba el nft te demandaban un pdf con un contrato que era el derecho a sobre esa obra pero tú de normal tú compraba un nft y no tenías derecho a nada podían podían literalmente hacer otro nft de esa imagen y venderlo no tiene ningún tipo de nfts que tú comprabas y si no había una un contrato de cesión de los derechos de tal o de exclusividad no tenía no tenía o sea no tenías más que un link que acababa dando a ese nft correcto y además un link ahí la un link no sé si exacto es un link que llevaba un google drive y que había hackeos a ese google a los google drive que almacenaban tal y han cambiado la imagen que llevaba el nft por otra y tú tenías un nft de un enlace que ahora está roto o ya no existe o ya no existe o que lleva a una imagen totalmente distinta a la que tú adquiriste porque el costo de guardar el nft es muy caro respecto a lo que es un bit de texto un texto básicamente entonces pues claro lo que hacían todo el mundo en la práctica era por un enlace y eso pues bueno hay formas de solucionarlo con ciertas tecnologías pero en la práctica no lo usa nadie es como porque porque no porque no interés realmente el interés era especular y ya está que no pasa nada que era especular a todo el mundo y ya está y a todo el mundo se está dando de se está quitando del medio menos square enix que ha dicho nosotros seguimos creciendo que la nft tiene un futuro y ellos son muy fuertes no square enix como yo no entiendo o sea con el nex acertando con las decisiones como que va tarde en todo es una cosa yo no sé y incluso en juego el babylon for 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 van de fracaso a fracaso y venga lo nft seguimos creciendo en ello que es un punto porque crees que lo que lo que lo que lo que lo reventó tanto porque crees que porque a ver si es verdad que era un tema especulativo pero muchas cosas son especulativas y no lo revientan tanto que te que crees que tenía esto que fue tan boom yo creo que la el tema de tecnología parecía muy moderno no como ahora las guías que como ahora es un boom es verdad que lo de las guías es como mucho más visual eso sí que creo que se vienen cositas en el futuro ahí ya tengo otra opinión ya completamente distinta pero creo que es eso que impresionó el concepto y que precisamente por eso que generó pues atracción y ya pues bueno a partir de ahí pues ya vieron negocio básicamente todo vino de las criptomonedas en realidad y luego ya a partir de ahí pues evolucionó los nft claro fue evolucionando y hasta 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 el día de hoy que está bueno que yo creo yo yo no soy antier yo creo que tienen su función es pura especulación evidentemente como las criptomonedas nadie tenía criptomonedas por el valor que tenía de contrato digital no tenías criptomonedas comprarlas a un precio algún día venderlas más caras como el que invierte en oro claro que no tiene oro para hacerse para hacerse un collar sin un diente claro que eso es muy de los padres sí mis padres cuando empezaba a ganar dinero me decían dos cosas compra pisos y alquílalos y compra oro y eso mi madre no lo dice compra oro compra lo digo va a estar en el banco muy bien tranquilito el dinero el oro eso es muy de papas de tenerlo en tu casa escondido y nosotros ahora le diremos compra bitcoin es lo que hay pero bueno oye que yo creo que tenía tenía aplicaciones interesantes y el propio metaverso si tú lo que te lo paras a mirar fríamente pues podría parecer interesante lo que pasa es que estamos yo creo que a muchos años de que pueda ser más que un puto vr chat tal cual te enseñaban el metaverso que la gta 2 sí sí oh my god this is awesome a lamb boy pero esto qué es pero quién va a gastarse dinero en meterse en esta puta basura que el cómo se llama playstation home era mejor sí tal cual pero eso era metaverso era un metaverso literalmente era un metaverso y era infinitamente mejor más avanzado y bueno ahí está duró lo que duró no sé la sensación que tenía es que la gente que estaba haciendo metaverso no tenía ni idea de videojuegos o que acababa creía que íbamos por la atari todavía no había jugado en su puta vida no habían dado el salto al 3d todavía seguro se notaba que era gente que no ha jugado en su puta vida o ha probado el pokemon 3 y ya está había uno de nadal el metaverso de nadal ay dios mío y era un avatar to cutre dios esto es increíble y era un avatar de mierda cabezón chile y diría bueno la madre que me paría bueno facebook hijos de la gran puta que hacen una mierda sin piernas sí y luego celebran las piernas la misma actualización hemos puesto piernas y todo mundo es que da vergüenza ajena tío era uber chat con esta definición es un metaverso sí incluso gta en un metaverso gta online sí bueno en teoría el metaverso la gracia que te quería vender era el rollo uber no que era con tú te metías dentro sí era un poco como pero yo creo que bueno lo del uber realmente no tiene por qué ir de la mano lo que pasa que es como todo lo que implique que parezca más futurista es ayuda a vender el metaverso porque era como intentar venderte el futuro lo que pasa que era como tú imagínate que quieres reunirte con tu con tu empresa y haces una reunión pues se llama zoom amigos exacto como a zoom coño no ahora tengo que abrir facebook meterme en el metaverso cargar mis personajes irme a la oficina sentarme en una puta silla ve a todo el mundo entrando en la sala sin piernas y luego yo yo soy informático y yo sé lo que cuesta explicarle a paco el de contabilidad el puto excel o sea yo sé yo eso lo he vivido yo me corto la polla antes que explicarle a pacos de contabilidad cómo manejar la vr y cómo conectarse al metaverso y luego controlar los mandos y con 58 años exacto que no está ya para tonterías del betis orgulloso de sus nietos exacto le vas a enseñar ahora activa aquí gradúa para que se te vea abierto no era funcional no no y no bueno yo no sé tú si tuviste algo interesante pero es que todo lo que nos vendía me iré a un concierto en el metaverso y digo bueno un vídeo de me ve un vídeo de youtube mira un tal ya lo hacía claro es como que todo lo que me vendían era como yo no sé si tuviste algo que tú dijera hostia esto está interesante metaverso no nft sí que el tema artístico creo que yo le veo futuro al tema artístico si yo claro si se si realmente lo que tú compras es tuyo porque ahí sí creo que puede ser bueno para los artistas pintores etcétera aquí tengo a antonio garcía villarán por ejemplo que él creo que le funcionó muy bien el tema nft no sé cómo lo dice exactamente si no sé qué tipo de cesión daba de las obras y tal pero así que lo interesante porque al final sí si ese artista consigue un royalty para toda su vida y que lo bueno que tiene el blockchain es que ahí sí que queda todo guardado y es inviolable en principio ya es la gracia no es una forma de seguridad para entendernos una transacción que es intocable bueno pues a mí eso me mola la tecnología me gusta mucho la tecnología blockchain me gusta mucho ahora claro de aquí a que es el futuro presente no sé como al principio hubo un boom y como me doy la sensación de que era todo el mundo intentando vender a gente que no tenía tecnología esto es el futuro compra ahora porque si no te vas a quedar luego te vas a arrepentir no sé qué y que ese primer boom que hubo y que hubo mucha gente pues que aprovechó y pues ya está pues bien aprovechado te ha aprovechado de alguien que tiene mucho pasta pues bien pues a tomar por culo perfecto le has quitado o sea has aprovechado ese primer boom y has vendido tal pues de puta madre pues pero yo creo que ya a día de hoy yo las noticias que veo es la obra que valía 100.000 dólares el año pasado hoy día vale dos no sé qué tal es como que ya lo que demuestra que lo que había no era interés por tener arte era especulación y hasta que no es decir a mí lo que me molesta es que no digan es especulación porque al final con el bitcoin todo lo que compra bitcoin es como es una reserva como el oro no se esconde exacto porque además con bitcoin precisamente una tecnología que no es viable no es viable para que tenga futuro luego tienes otras monedas que sí pero bitcoin no pero es la que más vale porque no funciona no podría exacto no podía mantener creo que podría hacer una cantidad de transacciones por hora ridícula que a lo mejor tardarías en pagar dos semanas exacto muy bien crack exacto pero la gente es como ok es por como loro como loro yo yo lo veo un oro digital realmente lo veo un oro digital ya está pero a mí lo que me molesta es ese aire de querer venderlo como no 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 es que si no si no lo ves que no lo entiendes es futuro tal dios yo ya está hay una reserva como el oro lo quiero tal por bueno por tener un valor ahí que me esté dando rentabilidad ya está a mí me lo que me molesta es eso los vende humo básicamente que estaba lleno estaba llenísimo estaba llenísimo bueno pues ya se ha terminado eso se ha terminado eso se ha acabado ya así aunque square enix sigue ahí agarrada eh square enix yo no sé yo no los entiendo desde la película de final fantasy como se llamaba la de la de la que arruinó la compañía no sí sí la final fantasy ad-ben algo ad-ben no a ver la película de final fantasy 7 los cristales de oscuro o algo así no sé qué we think no eso es no the evil we think no 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 era algo de los cristales bueno no sé no me acuerdo en verdad pero era una puta mía era una basura yo la vi emocionado y digo final fantasy y digo qué es esta mierda me voy a jugar al final fantasy 7 tal cual sí